¿Qué tal gente crema? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy les quería hablar sobre el tema que viene siendo sonado en estos días, sobre la salud de Roberto Chale. Hoy les hablo con un corazón pesado y no plegaría en mi mente. Sabemos que Roberto está pasando por una difícil enfermedad. Roberto Chale es una persona muy especial para los hinchas de Universitario de Deporte, jugador, campeón, como técnico y también como jugador. Siempre ha sido amable, generoso, una alegría contagiosa, muy pícaro él. En los últimos meses ha estado luchando contra una enfermedad que lo ha dejado debilitado. A pesar de todo, Roberto sigue manteniendo la actitud positiva y la determinación de superar esta prueba. Igual con la ayuda de todos los hinchas, los colectivos que lo han ido ayudando, necesita de nuestra ayuda para poder pagarlo a estos médicos y garantizar que reciba los mejores cuidados posibles. Él se encuentra ahora en un hospital. No fue operado el domingo, ha sido recién operado ayer. Salió bien, gracias a Dios. Y es por eso que hago un llamado a la acción para que todos nos unamos y apoyemos a Roberto en esta lucha. Si pueden hacer una donación, háganlo. Hay números de cuenta del hijo, de la hija también. Y que todo esto sea de gran ayuda y apreciada. De verdad, la familia lo va a valorar mucho. Por favor, ayude y comparte con este video, con tus amigos, familiares y ayudarnos a difundir que Roberto está bien y que juntos vamos a poder hacer una diferencia significativa en su vida. Les agradezco mucho. Igual mucha fuerza para Roberto, para la familia. Y nuestro ídolo debe ser tratado como tal a la espera de su pronta recuperación y de que su familia lo pueda tener de vuelta en casa. Muchas gracias y dale gusto a la vida. Gracias.